Oye mamita, menea la cinturita Menea meneate, menea meneate, menea meneate, menea meneate Oye mamita, ven a bailar, con este ritmo te va a gustar Oye mamita, ven a bailar, lo que te traje te va a gustar Oye mamita, te hace calor, todo tu cuerpo tiene sudor Oye mamita, te hace calor, todo tu cuerpo tiene sudor Menea meneate, menea meneate, menea meneate Y moviendo así la cola, las chiditas quieren joda Y moviendo así la cola, las chiditas quieren joda Los chagos que se joda Estás escuchando DJ Luis Nieto Inhala Inhala Oye manita Menea la cinturita Menea, menea, te Menea, menea, te Menea, menea, te Menea, menea, te Nos guarda, chaga Oye manita Ven a bailar Con este ritmo te va a gustar Oye mamita Ven a bailar Lo que te traje te va a gustar Oye mamita Te hace calor Todo tu cuerpo tiene sudor Oye mamita Te hace calor Todo tu cuerpo tiene sudor Menea, menea, te 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 Y moviendo así la cola Las chinitas quieren joda Y moviendo así la cola Las chinitas quieren joda Y moviendo así la cola, las chinguitas quieren joda Y moviendo así la cola, los chagos que se jodan Estás escuchando DJ Luis Nieto Inhala